Bochas Histórico Arenales participará en el Campeonato Argentino de Segunda Categoría en un paso trascendental que ratifica el notable auge de la actividad bochófila. El Distrito de General Arenales participará en el Campeonato Argentino de Segunda Categoría que se realizará a partir del jueves 29 de agosto en la ciudad de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos. El equipo de la Asociación de Bochas de General Arenales representa a la provincia de Buenos Aires en el Campeonato Nacional y está constituido por jugadores del Club Juventud Unida de Estación Ascensión quienes fueron campeones provinciales el año pasado y se adjudicaron la clasificación para el certamen argentino un hecho histórico para el deporte local. Los protagonistas serán Gustavo Vera, Damián Cejas, Luis Lacaba, pertenecientes a Juventud Unida a quienes se suman Cristian Ramos del Club Ferroviario en tanto que como directores técnicos se desempeñarán Guillermo Martínez y Hugo Brolis en una delegación que será encabezada por el presidente de la Asociación de Bochas, Gerardo Petete Martínez.